Tanta distancia, aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros y duele Tengo el placer de charlar con Martín Abascal que nos recibe aquí en su casa de Montevideo Martín que es uruguayo, está radicado en Argentina hace mucho tiempo Bueno, con muchísimas giras, con mucho material nuevo para disfrutar Bueno, todos los uruguayos pero también obviamente los argentinos ¿Cómo estás? Muy contento la verdad Ana Laura de estar acá en mi país que hacía por lo menos un año que nos venía Sabemos que hace muchos años que estás radicado allá Pero como que tu pantalla grande, digamos, fue Operación Triunfo Sin duda, Operación Triunfo fue un sueño cumplido para mí Yo era el típico que miraba el reality David Bisbal y de Chenoa que ganaron en España Y yo me acuerdo que consumía el reality y yo me acuerdo que consumía el reality Al 1 no quedé, al 1 no quedé, al 2 no quedé, al 3 no quedé Finalmente en el cuarto me tocó y fue un sueño cumplido Mucha constancia Sí, 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 el Persever y Triunfarás va justito para mí pero de cajón Viva, viva, viva los locos, los locos que inventaron el amor, sí, loca ella, loco yo, todos locos, todos, loca ella, loco yo. Le mentí tantas veces que anoche ella se fue y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas ni besarla en la boca y al mirarla a los ojos que sospeche que hay otra que le arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella de tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del trueque de la hipocresía que despierta en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacerle tu piel Sea gigante de sueños, sea gigante de sueños, que se muera de ganas Que no tenga consuelo, que le sangre en las manos si acaricia tu piel o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella ¿Quién está entre las manos y acaricia su piel o acaricia su piel? Me quiero mostrar, estas son las cosas que me gusta hacer en vivo De traer arte, y cuando los amigos te regalan cosas me parece que está buenísimo Es digno de escucharlo Martincito Abascal nos ha traído Soy el Fuego, que es el disco de él El laburo, hacer un disco, siempre los músicos lo compagan Como tener un hijo es un laburo tremendo Y por eso vamos a disfrutar con todos ustedes su gran momento en otro reality increíble para la música Operación Triunfo, Martín con ustedes, mirá Bueno, hola, mi nombre es Martín Abascal, tengo 24 años, soy de Montevideo, Uruguay, pero ya vivo acá hace 4 años Me vine a probar suerte a Buenos Aires Me encanta actuar, cantar, bailar y voy a estar en Operación Triunfo tratando de poner todo de mí para que ustedes se entretengan Voy a moverte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a viajar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla De pasión Martín Creo que esta noche Le hiciste un tema que Te es cómodo, te gusta cantar esas cosas Me parece y se nota Una vez es cuando están los castings Me puede entender algún chico que esté por ahí atrás Que dice Uy, loco Tenés que estar acomodado Tener algún contacto Que una vez es lo piensa Si no, no se te da Y está bueno poder dejar ese mensaje Que se puede Que hay que seguir Y si hiciste 3, hace 6 castings Y si hiciste 6, hace 20 castings Que me ha sido piantao Piantao, piantao Abriste a los amores Que vamos a intentar La mágica locura Total De venir Vení conmigo ya Vení Volás en ti Viva 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 los locos Los locos que inventaron el amor Ahora llegó la oportunidad Después de tanto buscarla Y ahora va a depender un poquito más de mí Que de los otros Soy el fuego, fuego, fuego Quiero ver junto a tu piel Soy el fuego, fuego, fuego Tú lo puedes encender En mi cuerpo hay una hoguera Y si las sientes podrás ver Que las noches es un reino de placer ¡Bravo! ¡Manté! ¡Manté! Primero felicitaciones Cuánto talento hermano Muchísimas gracias Quedó helado Gracias ¿La pretendía distinto a los chicos de otra manera? Con respecto a reality ¿Es otro tipo de reality de Operación Triunfo? Por ejemplo A ver Personalmente por ejemplo El Operación Triunfo en el que estuve yo Fue casualmente lo que cuenta Solange El gran hermano que no se hizo Entonces mi reality fue una mistura Entre Gran hermano y Operación Triunfo ¿Quién sabe quién debe ser? Joven, guapo Y con una voz inigualable ¿De quién estamos hablando? Bueno, de Martina Bascal Que por primera vez visita México ¿Sí? Obviamente uruguayo reconocido En American Idol Y como uno de los mejores 60 cantantes latinoamericanos Almita está con él en la entrevista ¿Y qué creen señoras y señores? Lo prometido es deuda Y llegó a México a conquistar todos nuestros corazones Con este gran fuego que nos va a interpretar En este momento Él es Martín Abascal ¡Bienvenido! Soy el fuego, fuego, fuego Quiero arder junto a tu piel Soy el fuego, fuego, fuego Tú lo puedes encender En mi cuerpo hay una hoguera Y si lo asciendes podrás ver Que en las noches soy un reino de placer Soy el fuego, fuego, fuego Porque vuelvo a comenzar Soy el fuego, fuego, fuego Que oxigenas cuando estás Al infierno yo me iría Si es que puedo encontrar Un corazón que hoy me vuelva a enamorar Fuego, 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 fuego Mi corazón que hoy me vuelva a enamorar Fuego, fuego ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!